Amor 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 Que nunca volverás a vivir sin ti No podré vivir lejos de ti Olvidarme tu corazón Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo He bailado para ti Quieres sentirme en mi lado Y hacerme muy feliz Porque todo lo que yo tengo He bailado para ti Quieres sentirme en mi lado Y hacerme muy feliz Y hacerme muy feliz Alla Gracias por ver el video.